Bueno chicos, estamos aquí en la tienda de Albicius Con loquillo, con su ciudadera de mazinger Disculpia fijo, Adri Es mi nuevo Kari Bueno, no te pases, eh Y vamos a grabar Freakish Live Y estás Kari también, muy sensual Muy sensual Te veo muy solvado también Estás a tú también, muy sensual Te grabo mientras me grabas Y bueno, vamos a grabar Mira lo que Lo que me han traído Mira, mira que guay ¿Quién me ha criticado? Mira que guay Del Zelda Que me la han Me la han dado unos colegas que los están distribuyendo Por si queréis os pongo el link Que están muy guapos, los hacen ellos Están muy guapos Os pongo la web, de verdad, si os interesa Que está muy guapo Exclusivo, vamos a grabar Yo estoy aquí Venga chicos, por Dios Que no chicos A ver Ya está Que no chicos, que por aquí no ha pasado todo Pero vamos a ver Ha tenido que pasar por aquí, sí o sí Vamos a ver Que no César, que por aquí no ha pasado nadie Vuelvan a mí ¿Hay nada más? Sí No sé, no, que es todo un... No, es que está con una cámara grabando la pantalla de otra cámara Bueno, venga Yo es que estoy súper estático aquí en plan de que no se mueva Bueno, vamos a hacerlo ya, venga Que no ha sido... Let's go Quiero chicos que no Quiero chicos que no, que no son de Fatou Pero han tenido que pasar por aquí Esta situación no es tan sensual, eh No Bueno, vamos a grabar Esperad, que tengo que enfocaros Enfócame aquí Como a una de tus mujeres francesas Yo quito zoom Y vais a por el chat Cuando se tiene ya todo, ¿no? Claro Porque si no, no podéis decir touz si no veis nada Creo que se ha desatado ahora, correa No pasa nada, no sé Grabando Touz No Tengo un par de tres pancho y pancho Eso es porque no has visto mis superpoderes de la sensualidad ¿Por qué te bajas? No sé, viste que me ha empujado Y digo... Te voy a decir, te voy a hacer así Te voy a poner la bolsa y la... ¡Átame Ichi, átame! ¿Qué? Creo que he dejado la cámara grabando ocho minutos ahí ¿Dónde? Aquí Digo cuando te vas a sacarlo En algún momento sensual Pero tenéis que atarme Sí, pero tienes que atarla al revés, o sea... Poniendo los pinchos azules por detrás Pasa, chavales, estoy haciendo un unboxing de un ordenador Sacamos esto de aquí Yo estoy Yo estoy Y este ordenador Se ve que... ¡Uuuh! ¡Tiene luces! ¡Es gamer! ¡Tiene luces! ¡Tiene luces! ¡Tiene luces! Dios mío, la estaba armando yo, pero es que la vais a empezar a armar todas, ¿no? Importe cero euros, chaval Esta es la tienda más verde de todos los tiempos Veníos a Albicius No, Albicius mola, veníos, chicos, está aquí en Barrio del Pilar No, que no te pagan, ¿no? Azul Ya bueno, no me pagan, pero... Loquillo es mi colega Da igual, tú compra lo que quieras, pero no Loquillo Te quiero no homosexualmente Porque para querer homosexualmente ya tienes a David Villar En Barcelona ¿Pero es que no vamos nunca? ¡No! ¡Ya fui feliz! ¡Ya fui feliz! Un año, ¿eh? Un año, ¿eh? Bueno, pero... No, año y medio, no creo ya, ¿eh? Sí, ¿no? Después del primer capítulo No, pero él que no sale, él dice ¡Ay! ¡Claro! ¡Tú eres hija de puta! ¡Si tú eres la frota! Si tampoco llevamos tanto tiempo grabando, ¿no? Sí, pero después de un año ha salido Pues... Llevamos más de dos años ya grabando ¿Cuál se llevamos? ¿Al taco, Pao? Sí, vamos al taco a ver Vamos al taco bizarro a comer, que hace mucho que no voy ¡Puble, gratis! Come, come, foquita, come Hola ¿Por qué te pides siempre cuatro? Porque soy una gorda ¡Qué envidia! Comiéndose cuatro y en esa forma está Y yo viendo cómo se lo comen ¡Porque voy al gimnasio! Ya, yo también Esto está engañado Se supone que te lo dan cortado Y no lo dan cortado Y yo me lo estoy comiendo a lo andaluz Cojo y me lo meto en la boca ¡Yo conozco ya! Pero, tío, está de moda Y algún día habrá más deis que heterosexuales Y son de los privilegiados Y con los que se meterán Seremos nosotros y estaréis jugativos Pues muy bien, vamos a comer Pues ya estoy en la oficina Porque ya hemos terminado de grabar Estoy aquí encendiendo el ordenador Y es que en la oficina Bueno, siempre hay que grabar no hay nadie Porque me parece un poco de mala educación Estar grabando cuando hay gente Os voy a enseñar la oficina Despacho Baño Habitación llena de trastos Habitación llena de trastos Puerta corrediza Aquí si hay una oficina Con cosas de oficina Muchas cosas de oficina Como este cacharro de aquí Que parece un fax Ya ves, ya ves, vámonos Y bueno, estoy aquí porque no hay nadie ahora La gente prefiere salir por ahí Y estar con sus familias Yo prefiero estar aquí como un solitario Editando en el despacho Pero bueno, cuando me dejan venir aquí Aunque no haya nadie Porque soy el puto amo Y tengo llaves Pues es hora de editar Vamos a editar, vamos a editar Y ahora va a venir Colors y voy a editar con él Un vídeo que estoy haciendo suyo Y nada Vamos a ver que tal va Pues están pasando los archivos Y mientras estoy echando un Hearthstone Un Hearthstone ¿Queréis que suba gameplays de Hearthstone? Voy a subir gameplays de Hearthstone Bueno, a ver, molaría Pero no sé ¿Os gustaría que suba gameplays de Hearthstone? Yo es que me pasa el día jugando al Hearthstone En verdad Porque soy el puto amo, mira Puto amo Puto amo con la lechuza picoferreo esta Mira la puta lechucita Bueno, no, si os mola pues Estaría guay Porque no hago más que jugar al puto Hearthstone Si no os hago gameplays de Comedito Sabes que tampoco es muy allá Pero ¡Vámonos!